Bueno, estamos de vuelta, 15 minutos ya sobre las 8 de la mañana y hoy me encuentro muy bien acompañada desde primera hora de la mañana. Está con nosotros el consejero de Cultura, Andrés Brianzo. Bienvenido. Gracias por estar hoy aquí. Y está don Marcial Morera, que ya saben que, bueno, este año hemos disfrutado de su presencia, de su sabiduría, no solamente con la Cátedra Don Miguel de Unamuno, sino también con el Festival TANIT, donde participó vivamente y además fue una de las conferencias que reunió a muchísima gente joven interesada por esos canarismos, lucismos. Bienvenido, Marcial. Gracias por estar hoy aquí. Acérquese por favor al micrófono. Gracias a ustedes por invitar. Bueno, además me acompaña una de sus obras que ha tenido a bien traer el consejero de Cultura y que está aquí, el Diccionario Histórico Etimológico de la Habla Canaria, que yo creo que dentro de los diccionarios que se adquieren en Canarias es uno de los que se encuentra en prácticamente todos los hogares, Andrés. Sí, de los más consultados. De los más consultados, exactamente. Muy interesante, ¿no? Esas palabras que muchas veces oímos, no sabemos su origen. Es una obra de Marcial que hemos querido poner hoy de relieve porque es muy importante dentro de las letras. Es que es fundamental conocer la etimología de las palabras de todas, pero fundamentalmente de las dialectales, de las regionales, de las locales, porque si no la gente piensa, no, esto es un fraude, esto es un camelo. Como no está recogida, no está reconocida en el diccionario general, pues la gente piensa que es un invento del personal, pero no. Son palabras tradicionales, incluso más tradicionales, más antiguas, muchos de ellas, porque son arcaísmos, y las que aparecen recogidas en el diccionario, que son más neológicas, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora sobre la cátedra, la cátedra de Unamuno, que un año más sigue hacia adelante y además este año, pues fijándose en la impronta del autor en las innumerables obras cinematográficas que las ha habido e incluso aquí, aquí mismo, producciones hechas aquí en Fuerteventura. Pero antes, sobre una noticia muy importante y es que ha sido inaugurar el Museo Arqueológico, Andrés, y no parar de descubrir la bondad también y la generosidad de los ciudadanos de Fuerteventura con esas donaciones. Ocurría ayer mismo. Sí, esa era una de las ideas, ¿no? Al abrir el Museo Arqueológico, el recuperar todas esas piezas que a veces eran conocidas o que estaban incluso en hogares de vecinos y vecinas y que tuvieran la posibilidad de entregarlas a un museo para que se fueran exhibidas y permanecierse en la isla de Fuerteventura, ¿no? Que era uno de los miedos que nos han comunicado varios de los donantes, ¿no? Que esas piezas pues se donaran y fueran a mejor a un fondo, a un sótano de un museo de otra isla. Pues no, ahora tenemos la oportunidad de tener un espacio adecuado para los estudios, investigación y mostrarlas. Ayer se presentaron dos piezas muy importantes, una pinta de piedra, ¿no? Se revolucionan también las teorías sobre si los majos hacían queso ya sobre estas piedras de basalto, ¿no? No únicamente sobre la madera. Y una ánfora romana. Una ánfora romana apareció en un pecio hace más de 40 años y que ahora por fin, pues bueno, va a reposar entre las paredes del museo y creemos que, bueno, se puede abrir una línea de investigación también muy interesante, ¿no? Sobre aquellas grandes civilizaciones que surcaron los mares de Canarias y que pueden también transformar un poco la historia de cómo eran esos tiempos. Y además, Nuria, perdona, pero es que gracias a esa propia donación, durante la presentación de la misma, hemos recibido una llamada para que vean cómo es contagioso, ¿no? Las ganas de participar en esta forma de descubrir la isla. Y se ha intacta, con restos óseos humanos, parece nada más a simple vista que puede ser un niño. Y eso fue ayer e inmediatamente después de la presentación de estas piezas. Recibimos la llamada y los mismos que estábamos allí, los técnicos de patrimonio, yo mismo como consejero, nos desplazamos a ese Malpey inhóspito en mitad de un paisaje fantástico y ahí, reptando por cuevas, ¿no? ¿En la zona norte? En la zona norte, en la zona norte. Entonces, media hora después de estar presentando estas piezas, pues estábamos reptando en esas cuevas para seguir profundizando. ¡Qué maravilla! Hablaremos sobre esos detalles, pero tenemos una persona al otro lado que fue quien donó, ha sido, pueden ponerse los auriculares en caso de que quieran escucharlo, ha sido quien donó y es nada más y nada menos que Marcos Gutiérrez, de Casa Marcos. Bienvenido, Marcos. Buenos días. Buenos días a todos los estudiantes. Bueno, una anfora romana y una pinta de queso labrada en piedra. En tu caso, ¿cuál ha sido la pinta de queso? Sí, fue una pinta de piedra que fue hallada cuando empezamos a hacer la restauración de lo que era Casa Marcos, antes de que fuera Casa Marcos de restaurante que era, ¿sabes qué? Yo puse una tienda de cerámica allí. Sí. Y cuando empezamos a restaurarla, en una de las paredes exteriores, desmontando la pared porque la íbamos a hacer de otra forma, pues apareció en mitad del muro. ¡Qué maravilla! Y claro, yo en primer momento no sabía si era aborigen, porque yo no tenía constancia de que hubiera ese tipo de pintas aborígenes, ¿no? Entonces, pues, me imaginé que hubiera sido a lo mejor el señor de la casa que lo hubiera hecho, no sé. No tenía ni idea de que fuera aborigen. Y de repente, pues ahora, con la apertura, lo que estaba mencionando el consejero, con la apertura del Museo Arqueológico, parece que los vecinos dicen, oye, yo encontré un día caminando, o encontré, haciendo una obra, esto. ¿Cómo fue esa entrega, Marcos? Pues, se puso en contacto conmigo el director del museo, Luis, que llegó a oír de hacer de que yo la tenía, pues eso la enseñé aquí a varias gentes. Además, ya estuvo un señor de Gran Canaria, que ahora mismo no me acuerdo, pero que entendía bastante del tema. Sí. Y la vio y me dijo que sí, que pensaba que era aborigen. Y me enseñó fotos de unas pintas también, pero hechas en la palma o en la gomera, pero talladas en madera. Y entonces Luis se puso en contacto conmigo, que sí la donaba, y yo le dije que sin problema. Que, como yo le dije a los medios tuyos, que es un bien que debe ser disfrutado por todos. Y como decía bien antes Andrés, hay mucha gente que no, que tiene y no las ha donado por miedo a eso mismo, ¿no? Que piense que las van a poner en un sótano ahí abandonadas, que no las hagan caso. Sí, como estaba antes, antes de la apertura del museo, básicamente. Mucha otra gente también tiene miedo a que se entregan una jarra, que le digan que dónde la sacó, que cómo la sacó, o sea, que le metan un poco en problemas, digamos. Sí. Entonces, hay mucha gente por miedo, pues, prefieren no decir nada y yo creo que poco a poco la gente va tomando conciencia y las irá donando para que este museo siga subiendo. Siga creciendo, efectivamente, y que efectivamente, Marcos, eres el mejor ejemplo y el mejor testimonio. No pasa nada. Uno dona aquello que tiene en casa porque lo ha estado custodiando, porque no había hasta ahora un recinto como para protegerlo, exhibirlo, bueno, en fin, para ese cuidado. Bueno, sabemos que además a ti te encanta todo este mundo. Sí, sí, yo estuve un tiempo dedicado a la cerámica y estudié un poco lo que es la cerámica aborigen y hacía reproducciones y demás, y todo lo que es el tema de cultura canaria me fascina, ¿no? También he leído mucho de libros de Marcial, hasta ayer, ayer mismo estábamos hablando de las palabras de estas canarias, ¿no? Sí. Y le voy a preguntar a Marcial si la ha oído alguna vez, porque mi madre lo dice mucho. Cuando era pequeño decía, esnúgate bien. Esnúgate bien, me decía mi madre. Esnúgate, bueno, por aquí están ya consultando en el diccionario, esnúgate bien, Marcial Morena. ¿Qué significa esnúgate bien? ¿Se suele usar, como dice Marcos? Bueno, es que yo no sé en qué contexto lo empleaba, ¿no? El verbo desnudarte. El verbo desnudarte. No, desnudarte, esnúgate, esnúgate. Ah, esnúgate, esnugarse. Esnúgate. Esnugarse, la palabra que más se me aproxima es enyugarse, pero ¿esnugarse? No, mi madre me lo decía cuando me estaba secando con la toalla, me decía, esnúgate bien, que era, sécate bien. Sécate bien, ¿no? Sí, el sentido de secarse bien, no, no, dice Andrés, no, no, yo la palabra es que no la conozco. ¿Tú de qué zona eres, Marcos? De aquí del norte, de Villaverde. De Villaverde. Esnúgate, esnúgate bien. Me recuerdo porque mi madre me lo decía cuando yo era pequeño. Sí, me decía, esnúgate bien. Habría que ver, habría que estudiar esa palabra, yo no la conozco, ¿eh, Marcos? En el diccionario no está, lo podemos confirmar, o sea que no solamente nos llevamos una pinta, sino que nos llevamos una palabra canaria. A lo mejor se la inventó mi madre. Esnúgate bien, no, no, es difícil, una palabra no se suele inventar, los poetas sí suelen inventarla y la gente del pueblo también cuando necesitan, cuando surge alguna necesidad también suelen inventar alguna, pero no es normal, eso tiene la pinta de ser una palabra tradicional. Yo te prometo estudiarla y puede ser a lo mejor de procedencia portuguesa, aquí hay un tanto portuguesismo, guanche no creo que sea, guanche no creo que sea, no tiene pinta de ser palabra guanche, y además un verbo, lo que quedaron de los guanches fueron nombres muy comunes, como vaifo, tobeletén, gofio, palabras concretas, y palabras concretas sobre todo, sí, y estamos acostumbrados a ello, pues fueron las que pervivieron, verbos y adjetivos del guanche o preposiciones, eso no quedaron ninguno. Bueno, pues mira, Marcial Morera, nada más y nada menos, Marcos, qué privilegio, va a estudiar el verbo esnugar, ¿se te ocurre otra palabra? No, por ahí no sé que estuvimos hablando varias aquí con los compañeros aquí, porque como tenemos gente que son de península, muchas veces decimos algunas palabras que ellos no entienden, entonces pues, en Panca Chondeo empezamos a decirle más palabras todavía, ¿no? Para hacértelo cada vez más complicado, ¿no? Marcos, sabemos que a las ocho y media empieza un servicio, un servicio importante, que en Casa Marcos ahora mismo, un servicio de desayunos, no queremos robarte más tiempo, agradecerte enormemente todo, porque al fin y al cabo, pues sí, todo lo que se está haciendo en cuanto a donaciones, revierten que este fin de semana podamos disfrutar del Museo Arqueológico y podamos ir a disfrutar toda la ciudadanía. Gracias, Marcos. Pues sí, pues yo apoyo de aquí y animo a toda la gente que tenga piezas en sus casas, o bien sean vasijas, o bien sean cualquier cosa que sea de origen, o que tenga ahí por ejemplo el museo, que las donen sin ningún problema, que estoy seguro que les va a dar un buen uso. Exactamente, y qué orgullo saber que luego podemos ir al museo y decir, esta pieza la hallé yo y también la entregué. Y que no pasa nada, que no pasa nada, que no se comprometan. Gracias, Marcos. Beso fuerte. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Bueno, Marcos, qué maravilla. Este chef majorero de Casa Marcos, que ya saben que para una cosa y para la otra siempre está. De hecho, una de las actividades que ha tenido durante el confinamiento ha sido precisamente recrear obras, que se inspiraban también en el arte canario y que ahora mismo lucen en algunos puntos de su restaurante. Bueno, cambiamos de tercio, si les parece, y nos vamos a la obra de Unamuno, Marcial. ¿Por qué el cine este año? Bueno, Unamuno nosotros lo habíamos visto en las 22 ediciones anteriores de la cátedra desde puntos de vista particulares. Primero lo hemos visto desde su propio punto de vista, porque Unamuno es un autor de diario y en el diario el autor mismo se retrata. El diario, como todos sabemos, son obras autobiográficas. Lo habíamos visto desde el punto de vista de los investigadores, desde el punto de vista de los poetas, desde el punto de vista de los críticos literarios, desde el punto de vista de los historiadores, desde el punto de vista de los filósofos, pero no lo habíamos visto nunca desde el punto de vista del cine, del guionista y del director de cine. Y entonces este año hemos decidido analizar esa perspectiva sobre Unamuno, que tienen los creadores de documentales y los creadores también de películas, de ficción. Porque es verdad que sobre Unamuno hay de las dos cosas. Hay simplemente semblanzas poéticas de su obra, como lo que ocurre en la Isla del Viento, que tú citabas antes, o a la que tú aludías antes de forma indirecta, sin nombrarla. Y luego hay ya documentales que se atienen más a lo histórico. Nosotros vamos a publicar uno de Rafael Alcántara, vamos a verlo y analizarlo el jueves, de Rafael Alcántara, que se llama Unamuno Pensador Apasionado, y nos lo comentará un profesor de la Península, que se llama Eugenio Luján Palma, que colaboró con el director, con el creador de ese documental, en la realización del mismo. Así que, claro, por esa razón nosotros hemos dedicado esta edición del curso total. Y la próxima edición también la vamos a dedicar a lo mismo, pero no tanto a la visión que los creadores de cine tienen de Unamuno, sino a la adaptación cinematográfica de la obra de Unamuno. Se han hecho unas cuantas adaptaciones de unas cuantas obras de él, Nada menos que todo un hombre, La tía Tula, también Abel Sánchez, son obras muy importantes de Don Miguel, y también eso lo vamos a trabajar en el curso que viene. En la próxima cátedra, ¿este año cuántas ediciones se cumplen? 23. 23 años, hablando infatigablemente de Unamuno, y siempre hay algo que contar. Unamuno es que es un escritor... Unamuno realmente no es un escritor, por eso cuando se habla de Unamuno en la crítica literaria no se le llama tanto escritor como intelectual. Unamuno es un intelectual, es el intelectual más importante de la España del 20, de la primera mitad de la España del 20, de finales también del 19, mucho más importante que Ortega, sin ninguna duda. Ortega es más académico, Ortega es muy importante, un intelectual también importante, comprometido con el progreso del país, pero no tenía la, digamos, la versatilidad que tenía Unamuno. Unamuno era versátil. Unamuno lo trataba todo y desde todos los puntos de vista. Él detestaba el cine porque el cine lo cogió a él, digamos, ya viejo. Pero él lo hacía, él detestaba el cine realmente, por eso es paradójico que nosotros organicemos un curso sobre Unamuno y el cine. Él lo detestaba. No le gustaría nada. Claro, se entiende por qué lo detestaba. El cine estaba poco desarrollado por la época, cine mudo, era cine de pantomima, a él no, a él le interesaba la palabra, él había sublimado la palabra, él creía que la palabra es el, digamos, es el principio de la creación, lo que crea el mundo es la palabra. Y él era un grandísimo conocedor de la lengua porque él al fin y al cabo había estudiado filología, las investigaciones filológicas e incluso etimológicas, él era muy etimologista. Por ejemplo, una de las cosas que utilizaba, un argumento que utilizaba para descalificar el cine es que el cine, que película venía de piel, de piel, de pellejo, es un diminutivo de piel, efectivamente, etimológicamente es así. Y claro, decía, no, eso simplemente es epidérmico. El cine no ve más que la epidermia. No lo habíamos visto así. No entra en lo esencial. Hay que saber qué pensaría Unamuno del cine actual, ¿no? Del cine como herramienta comunicativa, cultural, artística. Claro, claro. No le dio tiempo de ver eso. No le dio tiempo. Él muere en el 36 y el cine todavía. Ya es verdad que ya había cine sonoro, pero él, por otra parte, ya en esa etapa última de la vida. Después de que estuvo aquí, a los 60 años, él llegó aquí, él cumplió los 60 años. Él realmente cumplió los 60 años en París, porque él nació en el 64, estuvo aquí el 24 de marzo a principios de julio y cuatro meses. Y luego ya se fue a Francia, se autoexilió en Francia y en Francia es donde cumplió los 60 años. Pero a partir de ahí ya se dedicó a la actividad política. Él fue realmente el que derribó a la dictadura de Primo de Rivera e hizo que Alfonso XIII se marchara, que fue cuando viene la Segunda República, ¿no? Bueno, Unamuno y el cine, en una isla que contamos con la Filcomisión, además, es decir, que se están uniendo dos sectores muy importantes del área de cultura. Yo no sé, Andrés, si muchos de los autores, de los jóvenes autores que tenemos en Fuerteventura, se siguen interesando por hacer producciones, por indagar, por ahondar en la figura de Unamuno, como se han hecho directores foráneos, mucho menos que canarios, ¿no? Por supuesto, ¿no? La última de la Menábar, por ejemplo. Efectivamente, en poco menos de un año había en cartelera dos películas sobre la figura de Unamuno, ¿no? El interés sigue vivo, sigue latente. No de directores canarios, precisamente. No, pero eso a nivel nacional. A nivel nacional. Los jóvenes de aquí, la Filcomisión en algún momento ha pensado en hacer algo más allá de ahora, de vincular, bueno, pues el cine... En relación a Unamuno, la verdad que no hay ninguna petición de un joven autor canario, majorero, que esté investigando, pero bueno, sí sería una de las posibilidades que se podría apoyar desde la Filcomisión, ¿no? Es una figura muy importante para las letras de Fuerteventura. Ayer el propio profesor Marcial Moreira lo presentaba como el gran poeta majorero, ¿no? Por la impronta que dejó en la isla, a pesar de pasar poco tiempo, pero un tiempo muy importante que marcó la isla, sin ninguna duda. Sí, desde luego. Es poco tiempo, siempre lo decimos, Marcial, que fue poco tiempo, pero sin embargo ha dejado un pozo impresionante, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, ¿cuántas personas están acudiendo? ¿Cómo se está realizado? Porque claro, estamos acostumbrados a meternos en la casa de Unamuno, meternos allí y escuchar a Marcial Moreira y a todas las personas ilustres que nos ha traído con esos cursos, pero ahora con el COVID o con la COVID esto cambia, ¿no? ¿Cómo lo están llevando a cabo? El COVID y la COVID son dos cosas curiosas, ¿no? El COVID y la COVID. Sí, pero el COVID, claro. No sabes si... A veces es como el mar la mar. Eso se le ha presentado. Lo que pasa es que a los masculinos y femeninos, el COVID se emplea más para virus, ¿no? Cuando se habla del virus, en tanto que la COVID es más bien la enfermedad, la pandemia. Sí, o la pandemia. La pandemia y la enfermedad que provoca, ¿no? Cualquiera hace una noticia con Marcial Moreira aquí. Es increíble. No, no, pero es interesante porque se emplea y se emplea por alguna razón. La gente la emplea. Pero, claro, los que solamente emplean una forma, si no coinciden, si oyen una persona que no emplea a la que él emplea, se quedan moscas. Sí, piensan que ha habido un error. No sabe hablar, claro. Bueno, pues debido a la COVID o el COVID, este año la cátedra se ha trasladado al Palacio de Congresos, a una sala más adaptada a los protocolos de sanidad, de seguridad. Y hay que agradecer a la Universidad de La Laguna, además, cuya rectora ayer, Rosa Aguilar, pues presentó la cátedra, este curso de extensión universitaria. Sí, sí. Y bueno, dirigido bajo la batuta de don Marcial Moreira un año más y son 23, lo que quiere decir que han pasado muchos gobiernos, muchas ideologías, muchas sensibilidades distintas y la figura de Unamuno y su importancia en Fortentura, pues, ha estado vigente en toda esta etapa. Desde luego que se mantiene más Marcial Moreira en los vaivenes políticos que el propio Unamuno, eso está claro, eso está claro. Algo hará bien. Yo no ha sido, no fue precisamente uno de sus puntos destacados, ¿no? No, yo realmente estoy fuera del mundo político, pero bueno, una cosa interesante que planteaban ustedes, si me permiten esta pequeña intervención, es la condición, digamos, en su dar de Unamuno. Pero eso no ha calado todavía. Claro, Unamuno es un escritor, no solamente español, es un escritor hispano. Unamuno tenía un gran auditorio en América. Unamuno es el primer español que empieza a hablar de la literatura hispanoamericana y a promocionarla. El primero en poner el foco en América. Lo importante que es América, digamos, para la familia hispánica, para la patria de los hispanos en general, que es una familia, que lo veía como una familia. Y efectivamente es así. Uno va a América y en América se siente uno como en casa. Y uno va a Castilla y pasa exactamente lo mismo. Un canario va a Castilla como el peninsular cuando viene a Canarias. Se siente uno como en casa porque hablamos la misma lengua, ¿no? Pero claro, ese hecho, el hecho de que Unamuno sea tan internacional, ha impedido ver la dimensión, digamos, local de Unamuno. Unamuno también tiene una dimensión local majorera, bilbaína y salmantina, castellana. Hay determinadas zonas de España, como Andalucía. El de Andalucía no habla muy bien, de los andaluces no muy bien. En cada cual tiene también sus manías, ¿no? Y eso es una cosa que nosotros no hemos logrado transmitir a la gente, ¿no? Que Unamuno es un valor local. ¿Qué es más valor local Unamuno que un poeta? También un buen poeta majorero, salido de aquí, de Castilla, que es Domingo Velázquez, por ejemplo. Unamuno es más poeta majorero que Domingo Velázquez. Pues penetró. Y Domingo Velázquez es un poeta importante. No estamos ahora diseñando a nadie, ¿no? Pero claro, eso hay que hacerlo ver. Hay que hacer ver que el hecho de ser universal no está peleado con ser local. Es que lo local y lo universal son las dos caras de la misma moneda, de la misma realidad. Bueno, que tenemos que hacer lo nuestro, al fin y al cabo, también, y defender esa bandera. Como se ha hecho, fíjense, viéndome a un tema, por supuesto, mucho más nimio, como la Asociación de Comerciantes de Puerto del Rosario, utilizó la figura de Unamuno para una campaña comercial recientemente. Y nos gustó mucho porque era la primera vez que se hacía. Nos quedamos sin tiempo, pero no quiero, no quiero despedirme sin una noticia importante. Esto es un colás, hoy hablamos de cultura. Una más. Una más, una más, señor Rianzo, una más. Y es que, bueno, lo digo porque desde determinados sectores, el tema de las subvenciones, es importante la información con la suficiente antelación para que puedan rellenar esas memorias, esos proyectos, etcétera. ¿Estamos a tiempo ahora mismo? Estamos a tiempo, sí. Se ha retrasado debido a la falta de un presupuesto para 2021 aprobado en el plen insular. Que esperemos que se apruebe el día 25. Esperemos que, efectivamente, estemos a pocos días de ser aprobado. Y entonces sí se abrirán los plazos ya para poder acceder a esas subvenciones que la cultura mejorero tanto necesita. En la página web del Cabildo pueden acceder a toda la información, las bases, los requisitos, todas las… Hasta 6.000 euros. Hasta 6.000 euros por proyecto, por asociación. Este año se ha abierto también a aquellos pequeños emprendedores, autónomos, a pequeñas empresas relacionadas con el sector cultural, que creemos que en un momento tan delicado necesitaban este empujón para poder sacar adelante proyectos. Bueno, lo publicábamos ayer por la noche, nos parecía muy importante, y lo volvemos a repetir hoy e insistiremos. Hasta 6.000 euros esos colectivos que son muy, muy necesarios en esa programación cultural de la que luego también se nutre la propia consejería. Bueno, nos despedimos como verán hoy el plato está rodeado de libros, y es que la consejería de Cultura está distribuyendo, poniendo en valor, promocionando libros. Pues no me quiero dejar atrás este mismo, en homenaje, por supuesto, a nuestro amigo Marcial Morera de Fuerteventura a París, con una nueva edición. Pero entre ellos también tenemos ese libro del centenario, que lo tenemos por allí, el centenario del puerto de Gran Tarajal. Por aquí, ayúdame, Andrés, la cultura o la impronta latinoamericana, hispanoamericano, en las Islas Canarias, y otros tantos más que en este momento están saliendo. Sí, se ha habilitado un email, publicaciones, arroba, cabildofuer.es, en cualquier asociación, cualquier biblioteca de un centro escolar, o incluso particulares, pueden solicitar un pack de libros, libros de antiguas ediciones del Cabildo, que creemos interesante que salgan de esos fondos y estén en las estanterías, estén en los colegios, en los centros culturales. ¿Cuánto tiempo llevaban estos libros en los sótanos del Cabildo? Bueno, hay ediciones de diferentes años, pero hay ediciones que nos hemos encontrado desde el año 98. ¿El plebiscito, por ejemplo? El libro sobre el plebiscito, creo que era 2001. Sí, son libros de ediciones... ¿Por qué estaban en el sótaro del Cabildo? Son ediciones muy interesantes. Bueno, creemos que en el Archivo Insular es interesante guardar una serie de copias suficientes para asegurar la previvencia y la consulta a futuro. Luego hay ediciones que se encontraban en números muy grandes, que creemos necesario ahora sacarlo. El por qué estaba no lo sabemos, la necesidad de repartirlos y que cumplan su función, creemos que va dentro de la propia consejería. Bueno, pues ya está. Se ha liberado la cultura y ya ven que pueden adquirir un lote de forma completamente gratuita. Don Marcial Morela, muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ustedes. Feliz estancia de esta semana. Gracias. Fuerteventura. Espero que pueda ir a casa Marcos también. Espero a ver si a lo mejor puedo pasar por ahí y saludarlo. Y saludarlo. Gracias Andrés Brianzo. Muchas gracias. Y a ustedes no se vayan. Volvemos con una mesa. Hoy gobierno y oposición del Ayuntamiento de Puerto del Rosario a raíz de los temas que ayer se abordaron, como decimos, hasta altas horas de la noche en el Pleno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Volvemos inmediatamente.